Hola como estan? Yo soy Halo, bienvenidos a Suite Hoy les voy a mostrar como ver la lista de cosas que han desinstalado Por ejemplo, si ustedes están buscando una aplicación que ya hayan descargado pero no la tienen descargada y no se acuerdan del nombre, pues este les va a servir Esto es en iPhone o en iPad, así que se van a meter a la App Store Ya que estén aquí en la App Store Se van a ir aquí a su perfil Y de aquí de su perfil se van a ir a compras Y aquí en compras se van a ir en donde dice no en este iPad o si es iPhone les va a decir no en este iPhone Y aquí les va a aparecer todas las aplicaciones que ustedes han descargado y después desinstalado Aquí les van a aparecer todas las aplicaciones Y bueno amigos, ese ha sido el tutorial de hoy Nos vemos en un próximo video, los quiero mucho Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!